La palabra el senador José Félix Salgado Macedonio, hasta por cinco minutos del Grupo Parlamentario de Morena, estrictamente cinco. Gracias. Muchas gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros senadores de la oposición, PAN, MC, hacen como que no entienden, pero sí entienden. Lo que está pasando con esta convocatoria es que se le está poniendo fin a un reinado de corrupción y de impunidad. Ustedes por muchos años le dieron trato de menor de edad al país, en ningún momento se está eligiendo a nadie, no tienen por qué decir que se están eligiendo los puestos, los cargos de ministros, magistrados o jueces, no es así. Y conocen los términos de la convocatoria. Qué lástima que no vinieron el sábado. Y porque no vinieron y porque no han leído la convocatoria, pues no pueden centrar el debate. El 35 constitucional y el 39 establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado y que todo poder dimana del pueblo. Es ahora como este poder judicial va a emerger de la conciencia del pueblo, ya no como era. ¿Sí saben cómo era? ¿Quién puso a la ministra Norma Piña? ¿Quién la puso? ¿Quién la propuso? ¿En qué lugar quedó cuando le hicieron el examen? Compitieron seis y quedó en el sexto lugar y la eligieron. Y ella claramente ha dicho que no tenía ninguna preparación y ninguna capacidad para ser ministra y menos para ser presidenta de la Suprema Corte. Tienen que admitirlo, tienen que aceptarlo. Y ahora aquí nadie va a poner a nadie. Va a haber tres comités del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo para que quienes cumplen con los requisitos de la convocatoria puedan venir, participar y se van a evaluar a los mejores. Y esos mejores van a ser seleccionados para que vayan a la tómbola y de esos mejores, dos o tres irán al proceso de elección, el primer domingo, primero de junio del 2025. Y ¿quién los va a elegir entonces? El pueblo. ¿De dónde sacan que Morena o que la Cuarta Transformación? Los va a elegir el pueblo como nunca antes. Eso es el meollo del asunto. Ese es el corazón de este debate, de que por primera vez el pueblo tendrá la oportunidad de elegir a su poder judicial. Son tres poderes los que existen en el país, los tres poderes de la Unión. Al Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo también y al Judicial no lo elegía el pueblo. Ahora lo va a elegir el pueblo, eso es lo que se consagra aquí, el derecho irrestricto al pueblo a elegir a sus representantes, ahora a sus impartidores de la justicia. Vean qué grandeza lo que estamos haciendo es histórico y vamos a trascender. Súmense a este proyecto, súmense a esta convocatoria, no estén con esa actitud mezquina, arrogante y neófita. Así es como lo están oyendo, hacen como que no saben, pero sí saben. Antes cómo lo hacían, cuando eran la mayoría. Y no mencioné al PRI, porque el PRI sí estuvo el sábado, estuvo una actitud muy responsable de estar aquí el sábado. Pero no vino el PAN, sino vino el... Se terminó su tiempo, ya mi ayudante me está avisando, senador Félix Salgado. Muchas gracias por su atención. Buen trabajo. Se agradece, se agradece. Ya lo había visto yo, pero siempre se agradece la colaboración.